...son las lágrimas, ¿qué? Empezando por las del sufrido Santiago, quien continúa victimizándose ante toda cámara que encuentra encendida, ¿viste? En esta ocasión, el punto de conflicto es la malquerida Julieta, la hija con quien no tiene comunicación desde la última vez que le cambió los pañales, más o menos. Mariano le da bola. Sí, por Dios, es un hijo maravilloso. ¿Ah, sí? Mariano lo acompaña, perfecto. Después viene Julieta, que no te banca. Es verdad. Julieta, no sé qué le pasó, te digo honestamente. A mí me llamó mucho la atención, yo hablé con Julieta, la critiqué un poco, porque creo que nunca podés hablar de un padre de ese modo. Somos tan hipócritas en este ambiente. Pero con resentimiento habló. Me llamó la atención que la madre no le hacía frenado. Frenado, frenado. Si no sabe ni hablar, brutos. No sé, la verdad fue muy feo lo de Julieta. ¡Ay, qué locura, Dios! Nos hizo mucho daño, incluso a mis otros dos hijos, ¿no? Pero bueno, también. Siempre me imaginé la muerte de mi papá. Siempre me imaginé que me enteraría así, como me enteré de Norma, ¿entendés? En un canal, por algún medio. ¿No será que sentís también que no, como muchos dicen, yo no lo sé, pero te lo pregunto, que no te quiere? No, sí lo sé yo. Yo sé que no me quiere. Sí. No tengo papá y no me quiere. Y es así. ¿Qué vas a hacer? Si querés te cuento. Por eso digo lo que duele, escuchar a un hijo decir que no es querido por uno de sus padres. Es un dolor enorme. Se me llenaron los ojos de lágrimas, casi lloré. Y te entiendo tan bien. Y lo lamento tanto. Por vos y por él, que es un pelotudo. Que es un pelotudo. Que es un pelotudo. Que se perdió lo mejor de la vida, que es un hijo. Está todo bien, te respeto. Ese es el disenso. Estamos en democracia y en libertad. Me hace llorar. Oh, dame la manita. Me hace llorar. Somos de boludo. Sí. No, no, no. Es verdad. Digo, yo lo veo a Jorge y se me parte el corazón a mí. Y calculo que debe ser para vos también difícil. Viste, yo sabía que vos eras también. No, no, no. Tienes la posibilidad quizás de despedir de esa forma a tu viejo. Oh, no, no. Jodiendo. Y el conflicto estalló esta tarde cuando el veterano capotriste le recordó a Rial la expresión que este usó para definir su mezquina paternidad. Bueno, che, fue solamente una cuidada sutileza de cortito. Tengo aval. Tengo aval. He decidido y lo he hablado con la empresa tuya, con tu productor, vamos a hacer una nota mano a mano con Rial. Solamente. Porque se le escapó una palabrita a tu patrón. Me dijo, p***tudo. ¿Y por qué me tiene que decir así? No me gustó. Estaba haciendo una nota con mi hija Julieta y mirando a la Julieta miró a cámara y me dijo, p***tudo. A mí me dijo, ¿por qué? Lo vamos a hablar personalmente. Somos dos hombres. Los hombres hablan frente a frente. ¿Tenemos todo lo que dijo Julieta? No lo escucho. Cada vez que aparece Julieta o la señora Barbieri o la señora tal y demás, corro. Me voy a otro lado. Se van a sorprender lo que voy a ser capaz de contarles. Se van a sorprender, sí. Porque como han estado escuchando una versión durante tres años, ahora van a escuchar otra versión. Acepto el mano a mano. Acepto el mano a mano. Y es verdad que te dije, p***tudo. Y cuando estemos cara a cara te lo voy a decir también. Y te adelanto la explicación ahora, porque va a ser la misma explicación que te voy a dar el día que nos juntemos cara a cara y mano a mano a hablar. Yo creo que un hombre o una mujer que se pierde la maravillosa experiencia de disfrutar de sus hijos son unos p***tudos. Y creo que ningunear, como lo acabas de hacer, y lo vamos a hablar ahora también, de decir, se sienta cualquiera, como estamos hablando de Julieta. Julieta no es cualquiera. Julieta nació del amor, creo, creo, espero creer y que haya sido así, del amor que tenías en su momento con Silvia Pérez. Un hijo es fruto del amor. Con la historia que yo escuché hasta ahora, tu papel es de victimario. Ya que se van a pelear, péguense en serio y listo, y los echen, los expulsan. ¿Se bancará don Santiago el reto? ¿O mandará a su hijo Federico con una bandeja de brownies locos para apaciguar los años? Y tal vez si tomaba y fumaba marihuana, ¿cuál es el problema? Bueno, no será la pelea que yo tuve con Ventura, pero bueno, es una peleita. Pero está caliente.